Gracias, y vamos con esto porque no cabe duda que una de las personalidades que más sufrió en el reality fue Bárbara Torres. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Buscó ya ayuda profesional? Esto sabemos. Bárbara Torres reveló que tras su salida de un reality show, la actriz ha tenido que acudir a terapias psicológicas para procesar su experiencia en dicha competencia. Cansada, pero gracias a Dios, bien, porque al fin y al cabo es un programa. Es como cuando terminas una novela, cuando terminas una gira, cuando terminas todo ese. Necesito tres días. Ah, no, 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 cuando sales, de verdad me toca ir a llamar a los chicos, no es mala onda. Cuando sales, obviamente tienes el apoyo del terapeuta y todo, porque es un reality. O sea, en todos los realities tienes un apoyo de un terapeuta. Pero yo sigo haciendo mi terapia de toda la vida, y mi psiquiatra de toda la vida, y mi psicólogo de toda la vida, perdóname. Lo de toda la vida, lo que hago siempre. Eso nunca lo dejé de hacer. Por otro lado, Torres aseguró que su hijo Ignacio se encuentra bien tras todo el ciberacoso que recibió durante su ausencia. No, ahí está Nacho, ahí está Nacho, y Nacho sigue siendo una persona normal, común y corriente. Y yo sigo haciendo la terapia que hice siempre. Me hicieron asustar, chicos, dije, ¿qué por qué hice? ¿Por qué tú quieres ir a no sé dónde? Este, no, creo que es lo que es como cualquier programa que uno hace, que sí es un poco fuerte, la neta. Este, pero pues yo sigo haciendo mi terapia y gracias a Dios con los trabajos que salieron. Además, Bárbara dijo ya ha tenido comunicación con su amigo Eugenio Derbez, tras la muerte de su perrita Fiona. Con Eugenio nos estuvimos mensajeando, sí, la verdad, sí está súper triste por lo de la perrita. Cualquiera estaría súper triste por lo de la perrita. Finalmente, Torres así reaccionó cuando se le cuestionó si estaría dispuesta a participar nuevamente en una competencia de aislamiento. Ay, sí, pues ya después de esto, mira, Sara, 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 ya cualquier cosa así. Sara, 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 ¿eso qué? No sé, pero se te quedó. Yo creo que ya ahora ya está más centradita, ya más ubicada, porque cuando recién estaba el show, decía, no puedo dar entrevistas, tienen que hablar con mis relaciones públicas y entonces los atiendo. Yo creo que ya vio y midió el impacto de cómo también la gente, la percepción de la gente hacia su persona no era buena, entonces tiene que ser más empática y de repente ser así chistoreta porque pues no le queda de otra, porque la verdad es que la percepción no fue buena, la dedicamos mucho. Y hacer terapia siempre es bueno en general, pero además todos los que estuvieron en el concurso han tenido que tener psicólogos, digo, en el reality. De hecho, cuando salen les ofrecen pues estar con un psicólogo al menos dos días, ya después pues quien lo quiera seguir lo tiene que hacer por aparte, pero como no, es una cosa tremenda. Te cambian horario, no tienes acceso a nada, estás en el concurso, personas que no conoces, te despiertan las luces, la música, la voz de la jefa. Todos vivieron todo eso, tú lo dices muy bien, Erika, pero quien más llamó la atención, quien más digamos que quebró, sacó de onda a la gente, fue Bárbara, porque era una incongruencia o era un... Un poco Poker Face, una doble cara, cuando estaba de un momento, estaba de una manera, en otro momento estaba de otra, y cuando sale del reality, la vemos siendo como que, ah, eso fue solamente un juego. Y era algo que la gente no queríamos entender. Claro, porque la vemos todo el tiempo con la bandera de la menopausia, y que también muchas mujeres decían, es que no me representa, que obviamente es un proceso muy diverso para todo mundo, pero ella sí en algún momento decían los mismos integrantes, lo está jugando a su favor, es su carta y le está desgastando, y en ciertos momentos sí, ella era incongruente en el mensaje, lloraba, reía, decía todo el tiempo bajo cualquier pretexto de la menopausia. Monólogo, es un monólogo que tiene ella de la menopausia, es como si alguien va, entonces dice, cuán gritan estos malditos, pero más rayo le parta, porque hiciste el tenorio, ella hizo una obra de la menopausia, entonces aventaba los monólogos de la obra del teatro. Sí, los amigos decían que no era así realmente, ¿no? Ahora, qué bueno que se guardó y no dio declaraciones luego luego saliendo, porque creo que fue lo mejor que se calmaran las aguas, y ya ahorita, pues sí, porque creo que le hubiera ido peor, dijera lo que dijera. Pero yo creo que sería mejor que, sí, sí voy contigo, pero yo creo que también hacer de repente tal vez una conferencia de enfrentar los errores que tuve, asumirlos, no justificarlos de que fue un juego y ahí se quedó, sino decir, sí, a ver, ya pasaron las aguas, vi que estuve mal en tal, 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 órale, ¿qué hacemos? ¿Cómo le mejoramos? Oye, a ver, no, porque todavía muchos tenemos, hablo por mí, la duda de si estaba jugando o si realmente ella era así, realmente quién es ella, la del juego que vimos o la que vemos haciendo comedia, ¿quién es Bárbara Torres?